¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Lucinda entre libros. Yo soy Lucinda y hoy vengo a platicarles sobre una de mis obsesiones más recientes. Antes de comenzar el video quisiera agradecerle a mis Patreons porque ellas fueron las que eligieron el video que están viendo ahorita en este momento. Uno de los beneficios de dos de mis categorías de Patreon es poder elegir un video al mes. Pongo una encuesta con cuatro ideas de videos que tengo pendientes en mi lista eterna de videos que quiero hacer y pues ellas eligieron el que querían ver primero y pues como ya vieron en el título ganó la reseña mi opinión sobre la novela de Sally Rooney, Normal People y también sobre su adaptación que es una serie de 12 capítulos. Así que vamos a platicar sobre Vistorarades que yo tenía muchas muchas ganas de compartirles mi amor eterno por este libro. Creo que si vieron el Grapple y si me siguen en redes sociales, que si no me siguen en redes sociales se las dejo todas aquí abajo en la cajita de descripción siempre. Que yo quedé fascinada, fascinada con este libro. Así que por fin vamos a hablar al respecto aquí en el canal. Este video no contiene ningún tipo de spoiler, entonces no te apures, no te preocupes. Si no has leído el libro, si no quieres leer el libro pero sí quieres ver la serie, pues bueno, este es un lugar seguro. Esta novela se sitúa en un pequeño pueblo en Irlanda donde viven Marianne y Connell. Son dos adolescentes y los vamos siguiendo desde la prepa hasta la universidad. Son dos personas que son pues bastante distintas. Marianne es una chica muy solitaria que sufre de rechazo en la escuela, en el colegio y que siempre dice lo que piensa. No le importa que suene grosero, no le importa lo que piensen los demás. Si no le gusta a los otros, a las otras, a ella le tiene sin cuidado. Y pues viene de una familia acomodada en esa población de Irlanda, pero que tienen situaciones familiares bastante complicadas y duras. Y por otro lado, Connell es un chico que es muy popular a todo mundo. Le cae bien Connell, todo mundo sabe quién es y juega en el equipo de rugby, me parece. Y es que a veces le dicen fútbol, pero es rugby, según yo, porque lo agarran con la mano. Pero bueno, no importa. Y a diferencia de Marianne, él es bastante tímido, bastante retraído. O sea, el hecho de que sea popular no significa que sea necesariamente una persona muy extrovertida, pero todo mundo lo quiere mucho. Y él viene de un hogar de clase media-baja y es criado por su mamá, que es mamá soltera y que es un amor de persona. Todo aquí comienza porque la mamá de Connell trabaja en la casa de Marianne limpiando. Entonces, aunque ellos no conviven para nada en la escuela, o sea, no cruzan ni las miradas, ni las palabras, ni nada, como que se encuentran fuera de ese ambiente escolar porque Connell va por su mamá en coche. O sea, cuando ya termina su jornada, él va por ella para llevarla a su casa. Y a veces tiene que despararla, ¿no? Entonces, empiezan a haber ciertas interacciones entre Marianne y Connell que eventualmente llevan a una relación tanto física como sentimental. La cosa aquí es que nadie se puede enterar. O sea, Connell será un muy buen chico y todo, pero sí le pide a Marianne que por favor no le diga a nadie en la escuela que se acuestan, que hablan, que son tan cercanos. Y ella acepta, acepta esas condiciones que son bastante humillantes, pero ella dice, ok, está bien. Y de ahí partimos. En realidad están terminando la preparatoria cuando todo esto sucede. Entonces entran a la misma universidad en Dublín, en Trinity, y también seguimos sus vidas como universitarios y observamos cómo los papeles se invierten. De repente, Marianne es la popular, la social, la que todo el mundo conoce, todo el mundo quiere ligarse a Marianne, todo el mundo quiere escucharla, hablar, escuchar sus opiniones políticas, sobre literatura. Va a un montón de fiestas, mientras que Connell está sufriendo un poquito más como esta transición de vivir en un pueblo pequeñito y ser popular en la prepa sin siquiera intentarlo, a llegar a esta ciudad enorme y cosmopolita, llena de gente que es muy muy distinta a él. Y obviamente, pues se vuelven a encontrar en Trinity. En cada capítulo vamos presenciando sus encuentros, sus desencuentros, y somos testigos del paso del tiempo y cómo estas dos personas van creciendo, van cambiando, van separándose, reuniéndose de nuevo, se van equivocando. Connell y Marianne son personas que no son perfectas, evidentemente, y por lo tanto su relación tampoco lo es. No es una relación lineal, está llena de interrupciones, de nudos, de fracturas y de esta continuidad que parecería que es nada más de ellos. Son dos personas que son muy inteligentes, que son muy sensibles ante lo que sucede a su alrededor y la verdad es que sí afrontan las dificultades de la vida de maneras bastante distintas, pero su conexión es genuina, es súper íntima, pero también tiene un montón de defectos, o sea, se lastiman, se perdonan, pero también se hacen bien el uno al otro, se hacen crecer y reconocen esta influencia del otro y de la otra en sus vidas. Sinceramente no creo que sea la novela con un romance al que aspiramos, que decimos como relationship goals ni nada por el estilo. Siento que ya nadie dice relationship goals, creo que eso se quedó ya como muy en el 2017 o en el 2016, pero bueno, no es como Lizzie Bennet y Mr. Darcy que sueñas, ¿no? Y anhelas tener algo como lo que tienen ellos. No creo que una persona diga wow, quiero lo que tienen Marianne y Connell porque aunque sí tienen sus cosas buenas, la verdad es que sí tiene su buena porción de cosas malas, pero aunque no es algo como aspiracional, es algo muy real. O sea, siento que es una relación que se acerca a las cosas que nosotras y nosotros, nosotres vivimos en carne propia o que vemos que viven nuestros amigos. Está como todo muy aterrizado a la vida real y a lo imperfectas que son las relaciones humanas. En Normal People no hay ni blanco, ni negro, ni rojo, ni azul. Hay todo lo que hay en medio. Hay grises, hay morados, un montón de tonalidades distintas. Y esos grises que distinguimos y que Sally Rooney nos muestra duelen. Duelen un montón porque son muy reales. Creo que es uno de los libros que he leído recientemente con los que más me he identificado como a un nivel muy personal. Pero no es, por ejemplo, como Radio Silence que Radio Silence de Alice Oseman me llena de felicidad y de amor por la vida y aunque me hizo llorar y claro que pasan cosas malas al final, todo es muy bello. Bueno, a veces las cosas reales que nos encontramos en los libros son las cosas reales de nuestras vidas que no nos gustan tanto. Evidentemente, le di 5 de 5 estrellas en Goodreads. Ya quiero leer Conversations with Friends que creo que esa es la primera novela de Sally Rooney y creo que tiene por ahí como un cuento en Kindle o una novela corta, algo así por el estilo y también lo quiero leer y quiero leer todo lo que publiqué de ahora en adelante. Es una autora que es muy joven y que tiene un talento increíble. Lloré como no tienen una idea. Fue una experiencia súper, súper catártica y en algún punto en Twitter creo que puse que Normal People era como un exorcismo. Era como una amiga date cuenta. Era como en algunos aspectos, o sea, no palabra por palabra, hecho por hecho, pero sí era como ponerme un espejo, ¿no? Y reflexionar sobre cosas en mi propia vida y fue un libro difícil por eso, ¿no? La primera mitad se me fue como agua y la segunda mitad hay algo en específico que sucede que a mí me rompió mucho y que dije, ok, no, tengo que tomarme mi tiempo con este libro porque estoy sufriendo mucho. O sea, si era como un constante ya suéltame, ya suéltame, salí Rooney, que un te doy permiso, yo jamás te cedí los derechos de mi vida sentimental, jamás te di los derechos de mis crisis existenciales, ¿por qué? Están en un libro, ¿por qué están en un bestseller? ¿me explicas? Claramente la historia de Connell y Marianne me conmovió muchísimo, captura un montón de sutilezas que creo que solamente son posibles en un ambiente de mucha intimidad, de mucha introspección, ya sea con nosotros mismos o a través de otra persona. Habla acerca de crecer, es también un coming of age de dos personas, habla de conocernos y a veces ese proceso de crecimiento y de conocimiento pues va en paralelo con otras personas, ¿no? Va en paralelo y a veces también nos conocemos y crecemos a través de la otra persona, como rebotando esa luz o esa oscuridad. Yo sé que la oscuridad no se puede rebotar, según yo, no sé, amigos. La última vez que vi cosas de ciencia supongo que fue en la secundaria, entonces no me juzguen, pero saben a lo que me refiero. Aunque a veces esas relaciones no sean las más sanas necesariamente. De nuevo, Sally Rooney tiene un talento impresionante, habrá gente que creerá que su estilo es pretencioso. A mí no me lo pareció en lo absoluto, sobre todo porque creo que hay bastante como slang o como coloquialismos de Irlanda, que si ven la serie el acento está increíble, soy muy fan del acento. y hace un trabajo increíble retratando cosas que son muy humanas y que por ser humanas son muy bonitas o son muy feas y a veces pues son incómodas de ver, incómodas de presenciar porque pues lo que te choca te checa y esas cosas y como que invita al lector, a la lectora a hacer una reflexión sobre su propia vida y sus propias relaciones interpersonales pero de una manera muy individual o sea, como que creo que cada persona encuentra algo distinto, habrá gente que se siente más como Marianne, habrá gente que se siente más como Connell, habrá gente que se siente como los dos o que no se siente así en absoluto, no lo sé, tal vez eso también suceda, ¿no? siento que no emite ningún juicio, o sea, no es Sally Rooney intentando darte una lección sobre las relaciones tóxicas o las relaciones que te hacen crecer pero luego no, no emite ningún juicio, entonces solamente lo expone, lo muestra, solamente lo pone ahí para que tú hagas lo que quieras con esa información y en ningún momento está proponiendo un modelo de relación ya sea un modelo negativo o positivo o sea, en el sentido de no es como mira esto, eso es lo que no debe ser o mira esto, esto es lo que sí debe ser, simplemente te dice esto es lo que es y esto es lo que hay y así somos las personas, ¿no? Las relaciones humanas son muy complicadas y muy complejas porque los humanos somos muy complejos también y en cuanto a la serie, la serie yo la vi en Prime Video pero contratando pagando el canal de Stars Play ya ven que Prime ya lleva unos meses con esta modalidad de que puedes como parar un agregado y te lo cobran por Amazon ya sea de Paramount, HBO, MGM y pues bueno en este caso Stars Play creo que hay otros canales por ahí y pues decidí pagarlo para ver Normal People pero también porque hay otras cosas que quiero ver hay una serie por ahí con Elle Fanning y Nicolas Holt que quiero ver porque es sobre rusos pero bueno la vi por ahí por si tienen la duda creo que originalmente es de la BBC en colaboración con Hulu y ¿qué les puedo decir? la verdad es que 10 de 10 will recommend yo sabía que la serie era muy buena justo había leído una entrevista chiquitita con la actriz que hace de Marianne y pues ha sido como bastante alabada por la crítica por un montón de cosas y me gusta mucho que hayan decidido adaptar este libro en serie y no en película porque por la manera en la que está escrito el libro por la manera en la que está estructurado los capítulos la manera ideal de adaptación es definitivamente la serie en este caso creo que se considera miniserie no estoy segura porque son dos episodios y ya o sea no va a haber más la verdad es que soy muy fan de la decisión de haber elegido a un actor y una actriz que son pues relativamente desconocidos o sea al menos yo no lo relaciono con ninguna otra película muy grande o alguna serie o alguna franquicia son rostros frescos pues por así decirlo y hacen un trabajo increíble capturando como esta intimidad que impera en el libro The Normal People en la serie pues obviamente no podemos saber lo que piensan pero hacen un muy buen trabajo con las puras miradas creo que también están muy bien dirigidos ¿no? también la verdad es que no es el tipo de serie que yo suelo ver si me conocen y han visto mis recomendaciones de televisión la verdad es que yo suelo recomendar comedia en el caso de que sea algo un poco más acercado al drama es dramedy o sea le incluyen comedia al drama porque yo la televisión a diferencia de las películas y los libros es algo que la verdad casi casi que exclusivamente la uso para distraerme para reírme y ser feliz no para llorar a veces si lloro es de lo bonito o cosas así pero yo no voy así como directo una serie que sé que me va a hacer sufrir creo que es por eso que no sé no he visto Breaking Bad porque sé que me voy a estresar ni La Casa de Papel porque sé que me súper voy a estresar que más series que están de moda y que yo no he visto no sé ven ni sé solamente le sé a la comedia eso es como mi fuerte y lo que más me llama la atención aún así disfruté mucho de la serie creo que ayuda mucho que los episodios son de 30 minutos o sea es media hora yo no sé por qué esperaba que iban a ser o sea por el formato de drama yo pensé que iban a ser pues de 45 minutos tal vez tal vez la hora pero no y eso hace todo más digerible sobre todo para una persona que solamente se dedica a consumir comedia y está muy bien cuidada o sea la música el trabajo de fotografía creo que en general hay mucha atención a cada uno de los detalles de la historia desde la ropa hasta el lenguaje corporal siento siento que se juntó un montón de gente muy 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 talentosa a hacer esto porque definitivamente una adaptación de Normal People no era algo que se pudiera tomar a la ligera y es un libro que tiene un tono muy específico que yo decía es que cómo lo van a adaptar ¿no? y funcionó perfectamente funcionó pero fue como un segundo exorcismo para mí en el sentido de que pues otra vez ¿no? volví a llorarlo todo y hasta más creo que eso me pasa bastante con las adaptaciones que como ya sé lo que va a pasar y sé por dónde van las cosas empiezo a llorar desde antes entonces eso me pasó por ejemplo con The Faultier Stars yo para la mitad de la película ya estaba hecha así mar de lágrimas horrible los mocos todo y en el libro yo no había llorado en esas escenas ¿no? pero como que cobran un sentido distinto una vez que sabes cómo van a terminar las cosas entonces pues yo lloré y lloré y lloré y lloré de nuevo porque también es como un libro que que una de sus cualidades principales es es ser muy personal ¿no? como extremadamente personal incómodamente personal y a veces me dolía mucho ver las cosas pero bueno eso es todo lo que tengo que platicarle por el día de hoy espero que si no han leído Normal People que pues le den le den su oportunidad porque definitivamente es uno de mis libros favoritos y si quieren y pueden apoyarme en Patreon les voy a dejar el link también aquí abajo en la cajita de descripción de nuevo muchísimas gracias gracias a mis Patreons por ayudarme a elegir el tema del video de hoy y pues nada espero que estén muy bien les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video Bye Bye